¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a convertir de sistema numérico decimal al hexadecimal, y para ello tenemos esta tabla que nos da la equivalencia de decimal a hexadecimal, porque recordemos que los números hexadecimales tienen números alfanuméricos, que serían esta parte, el 0 en decimal es igual al 0 en hexadecimal, el 1 al 1, el 2 al 2, el 3 al 3, el 4 al 4, el 5 al 5, el 6 al 6, el 7 al 7, al 8 al 8, el 9 al 9, el 10 cambia a A, el 11 cambia a B, el 12 cambia a C y el 13 cambia a D, así como el 14 cambia a E y el 15 a F. Es importante que tengamos en cuenta estos valores para poder resolver esta conversión. Empecemos con un ejercicio. Para este primer ejercicio vamos a resolverlo por el método número 1, los demás métodos y demás ejercicios se los dejo en la caja de descripción abajo o al final de este vídeo. Para este vamos a convertir el número 699 que está en decimal en hexadecimal, recordemos que este subíndice 10 indica que está en sistema numérico decimal, y el 16 que se encuentra en sistema numérico hexadecimal. Comencemos haciendo la división, vamos a tomar nuestro número y lo vamos a escribir aquí abajo y lo vamos a dividir entre 16. ¿Por qué entre 16? Bueno, pues porque tratamos de convertirlo a sistema numérico hexadecimal, y el hexadecimal como lo podemos ver aquí cuenta con 16 dígitos ya sea numéricos o alfanuméricos. Ya que colocamos nuestro número aquí adentro, vamos a dividirlo entre 16 y vemos si 16 cabe en 6, que es nuestro primer dígito. No, 16 no cabe en 6, así que escribimos un 0 arriba. Ahora nos preguntamos si 16 cabe en, no el primero, sino los dos primeros, en 69. ¿16 cabe en 69? Sí, y cabe 4 veces, porque 16 por 4 es igual a 64, así que 64 sí cabe dentro de 69, así que escribimos 4 y abajo el residuo. De este modo hacemos lo siguiente, 16 por 4 es igual a 64, y 64 para 69 nos faltan 5 unidades, el residuo es 5 y lo colocamos abajo. Ahora el siguiente dígito que es 9 lo bajamos, 16 cabe en 59, sí sí cabe, ¿cuántas veces cabe 3? Porque 16 por 3 es 48, y 48 cabe en 59, así que escribimos ese 3 aquí arriba y su residuo abajo. Repitiendo, 16 por 3 nos da 48, y 48 para 59 nos faltan 11, así que residuo tenemos este 11. Y terminamos esta división, ahora tenemos que dividir con un nuevo número, ¿y cuál es este nuevo número? Bueno, pues va a ser el cociente de nuestra división, y el cociente de nuestra división es la parte de arriba de nuestra casita, que en este caso es el número 43, así que ahora vamos a dividir 43 entre 16, y lo apuntamos de este lado. Ahora que tenemos nuestro cociente de este lado y lo vamos a dividir nuevamente entre 16, hacemos lo mismo, 16 cabe en 4, no, no cabe en 4, así que escribimos 0 arriba. Y continuamos, 16 no ocupó en 4, pero ahora preguntemos por 43, 16 cabe en 43, sí sí cabe, ¿y cuántas veces cabe? Cabe 2 veces, porque 16 por 2 es igual a 32, y 32 cabe en 43, así que escribamos ese 2 en la parte de arriba y abajo su residuo. Y repitiendo un poco, 16 por 2 es igual a 32, y 32 para 43 nos faltan 11, así que ponemos este 11 como residuo, y ahora continuamos con la misma operación. Tenemos que agarrar ahora a nuestro nuevo cociente y dividirlo entre 16, nuestro cociente es la parte de arriba, que en este caso es este número, este número es igual a 2, así que ahora hacemos 2 entre 16, y tenemos nuestra nueva división con el nuevo cociente que es 2, y lo dividimos nuevamente entre 16, y hacemos lo mismo, 16 cabe en 2, no, no cabe, así que escribimos un 0 arriba. Entonces ahora hacemos 16 por 0 es igual a 0, y 0 para 2 nos faltan 2, así que escribimos ese 2 aquí abajo. Y bien, cuando terminamos de hacer nuestro cociente, dividirlo entre 16, bueno, hasta que en el cociente, es decir, en la parte de arriba, encontremos el 0, y aquí ya llegamos al 0, así que con esto terminaríamos esta parte del proceso, pero ahora que continúa, bueno, pues nuestro número hexadecimal se conforma por nuestros residuos de nuestras divisiones, es decir, este 2, este 11 y aquel 11, pero antes de escribirlo, vamos a compararlo con la tabla que tenemos de aquel lado. Tenemos que comparar nuestros residuos con la tabla para ver si efectivamente este residuo en decimal equivale a lo mismo en hexadecimal o tendremos que ocupar alfanuméricos, así que comencemos con estos residuos. Este 11 lo buscamos en nuestra tabla de decimal y lo encontramos aquí y su equivalente en hexadecimal es igual a b, así que escribimos una b aquí abajo y nos pasamos al siguiente residuo, el siguiente residuo es otra vez 11, buscamos en nuestra tabla de decimal, lo encontramos aquí y su equivalente en hexadecimal es b, así que colocamos abajo de ese 11 su equivalente en hexadecimal b y por último tenemos el último residuo que es 2 y buscamos en decimal al 2 y lo encontramos aquí y su equivalente en hexadecimal es 2, así que colocamos un 2 abajo de ese 2. Y bien, con esto terminamos de comprobar cuál es su equivalente en hexadecimal. Ahora, ¿cómo estos conforman a nuestro número en hexadecimal? Bueno, pues se van a escribir de derecha a izquierda como la siguiente flecha lo indica. Y bien, si seguimos el flujo de la flecha, nuestro primer residuo es este 2, así que escribimos este 2 de este lado y continuamos según el flujo de nuestra flecha. El siguiente residuo es esta b, escribimos esta b de este lado y según nuestro flujo, nuestro último residuo es esta b, la colocamos aquí. Y así es como obtenemos nuestro número en decimal 699 en hexadecimal que es igual a tener 2bb. Espero les haya servido este vídeo, si quieren más ejercicios para practicar conmigo se los dejo aquí en pantalla y en la caja de descripción de este vídeo. No olviden darle like, compartir este vídeo y suscribirse al canal si les sirvió este tema. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal!